Y llamo a continuación al señor José Antonio Kass Rist, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, abogado, presidente del Partido Republicano y exdiputado por los exdistritos 30 y 24 de la región metropolitana. José Antonio Kass fue ya candidato a la presidencia de la República en el 2017 y hoy se encuentra nuevamente en carrera a la moneda. Señor Kass, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero hacerle un reconocimiento especial al dueño de casa, a Rodrigo Díaz Berner. Gracias por acogernos, gracias por la hospitalidad y gracias por la preocupación, porque al menos yo me sentía atendido por su propio dueño. Escribía, mandaba mensajes, explicaba de qué se trataba, así que eso se agradece y mucho. Y gracias a todos los gobernadores electos por reunirse y por debatir y mirar con altura de miras lo que viene. Gobernadores y gobernadoras, perdón, disculpen, toda la razón es la corrección. Y también les doy mis felicitaciones a cada uno y cada una de ustedes por haber sido electos en esta primera elección que no estuvo exenta de debate, de discusiones, como decía Gabriel, de si se debía hacer o no se debía hacer, si con esta ley que tenemos hoy día valía la pena comenzar o si había que modificarla antes de comenzar, porque claramente la ley tiene defectos que deben corregirse de manera bastante urgente. Yo vi dos partes. Una, cuál es la visión de futuro que tenemos nosotros desde el Pacto Frente Social Cristiano, porque si bien soy presidente del Partido Republicano, represento un pacto que está conformado por un partido regional, que es el Partido Conservado Cristiano, que nace aquí también en la región del Bio Bio, cuya presidenta es Antares Varela. Y la visión de futuro no es lo que podamos hacer hoy día, sino lo que podamos discutir como políticas públicas y que se discutió en la elección presidencial anterior. Algunos de los temas que se plantean acá ya estuvieron en el debate anterior, pero no fueron resueltos durante este periodo y tampoco se resolvieron en el periodo presidencial anterior. Siempre hay muchas palabras, muchas cosas que se dicen, pero después cuando llega el minuto, ya sea de un gobierno de izquierda, de centro o de derecha, no están las voluntades para dar el paso, porque el que llega arriba dice, parece que no me conviene tanto desprenderme de algunas atribuciones que hoy día están concentradas en el poder central. Nuestra mirada de futuro siempre va a estar centrada en la persona. Y yo creo que eso es algo que ustedes también tienen claro, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. No la persona al servicio del Estado. Y eso requiere resguardar y proteger las libertades de cada uno y no ir cercenando las posibilidades de la sociedad civil. Nosotros somos facilitadores para que la sociedad civil se pueda desplegar y cada uno alcance el máximo grado de perfección. Y haciendo un parangón con lo que decía Gabriel de la historia de Chile, yo soy partidario de un gobierno unitario. No soy partidario del federalismo. Pero eso no quiere decir que uno no crea firmemente en la descentralización, en la regionalización, en traspasarle atribuciones a los gobiernos locales. Yo sí soy un gran defensor de que los gobiernos locales tengan cada vez más autoridad y sean más independientes del gobierno central. Porque son precisamente los gobiernos locales, encabezados por los gobernadores, por los alcaldes, aquellos que tienen más sintonía con las personas que viven en su zona. No es el gobierno central el que muchas veces puede definir lo que ocurre. ¿Cuántas veces han tocado a varios recorrer regiones y nos dicen mire, cada vez que cambia el intendente o cada vez que cambia el gobierno, cambian las prioridades regionales? Y todo lo que ha sido una agenda estudiada, trabajada a nivel regional, bueno, se va al cajón del olvido y parte una nueva agenda, porque los nuevos se supone que saben más que los que estaban. Y eso no puede ser. No hay un proyecto país. No estamos mirando el mediano y el largo plazo. Muchas veces las autoridades que salen electas están mirando el corto plazo, los cuatro años, como yo fomento y promuevo mis ideas o a mis candidatos, a mis liderazgos, para proyectar el poder. Pero no estoy proyectando la nación. Y eso es algo que a mi juicio se puede hacer. Bien desde un gobierno unitario, pero con equilibrio, con ecuanimidad en la entrega de los recursos. Para compensar el desequilibrio que existe hoy, nosotros sí creemos en la regionalización, pero creemos para optimizar el uso de los recursos que se podría pensar a futuro en la creación de macrozonas, donde se equiparen la zona norte, la zona centro-norte, la zona centro, la zona centro-sur, y así siete macrozonas que reúna a los gobernadores y permita un cierto equilibrio a nivel de la nación. Porque hoy día se concentra todo en la región metropolitana porque tiene mayor cantidad de habitantes. Y como hemos ido dividiendo nuestro país en distintas regiones, las unidades territoriales, la cantidad de habitantes por regiones son cada vez menor y no tienen el mismo peso de habitantes que la zona central. Por lo tanto, para el gobierno central, si uno quisiera centralismo, es mejor dividir para reinar. Porque se entrevista con 16 gobernadores que no tienen la misma fuerza que podrían tener algunos unidos. Quizás ustedes tienen una fórmula distinta, que es la actual, que es reunirse los 16 y enfrentar al gobierno central los 16 unidos, que también puede ser una fórmula. Nosotros le habíamos planteado como idea de política pública a debatir, a unar fuerzas para enfrentar también al Parlamento. Porque el Parlamento también muchas veces se distribuye, se alían unos con otros. Por lo tanto, tenemos que darle mayor autonomía y poder a las regiones. Si nos dividimos, hay menos poder, menos recursos y en base a una distribución de habitantes, que podría ser el criterio que diría la autoridad central, que es lo que tenemos que, de alguna manera, combatir. No somos partidarios de mantener a lo que eran antes los gobernadores provinciales. Creemos que los gobernadores provinciales tienen que depender de la autoridad política local, no como gobernadores, no como provincias, sino como oficinas en esos territorios que tengan las facultades y las capacidades para resolver los problemas, pero vinculados al gobernador regional. Tenemos también una idea bastante innovadora, que no les va a gustar a muchos, que es que los gobiernos regionales estén integrados por los alcaldes y no por los cores. Porque son los alcaldes los que pueden colaborar, a nuestro juicio, en mayor medida al trabajo de los gobernadores, porque también son autoridades electas, mayoritariamente por las personas, y tienen un vínculo mucho más cercano con la ciudadanía. Y la ciudadanía los conoce mucho más. Además, los cores hacen una gran labor, y yo no lo puedo negar, pero son bastante desconocidos. Si nosotros le hacemos una pregunta a las personas, ¿cuál fue el core por el que votó hace cuatro años? Yo creo que el 70% de las personas en Chile no recuerda quién era el core por el que votó. Por lo tanto, ahí también es una idea, no es un hecho cierto, pero creo que se puede empezar a discutir, como dicen, salirse de la caja, para ver alternativas nuevas, como lo están haciendo ustedes acá. Nosotros también hemos planteado que, si salgo electo presidente, gobierno en terreno. Una semana de gobierno en cada región. Pero de gobierno de verdad, no las visitas que hace el presidente, que hace un ministro, que saca fotos, corta cintas, va a todos los medios regionales y se va. No, gobierno en terreno, una vez en la semana, que esté el presidente y gran parte de su gabinete. El gabinete que nosotros planteamos es bastante menor, porque decimos que hay que reducir los 24 ministerios a 12, a diferencia de lo que dice Gabriel. Nosotros queremos achicar el Estado para hacerlo eficiente, austero, y que haga la pega bien y entregue más recursos. Porque el centralismo absorbe mucho. Si nosotros vamos descentralizando y entregándoles más atribuciones a ustedes, van a requerir más recursos. Y esto es una señal, no es la solución, pero una señal. En el tema de recursos, todo el tema de promover la instalación de empresas en las regiones, de apuntar a cierto grado de autonomía tributaria, también está dentro de lo que planteamos. Ver cómo logramos revertir la migración regiones a la ciudad, que se da no solamente de las regiones a Santiago, sino intrarregión también. El debate entre Concepción y Chillán, o entre Osorno, Puerto Montt, siempre ha sido el mismo. Y se dice que hay un centralismo dentro de la región, o de Valparaíso con San Felipe, etc. Tenemos que ver cómo desde el cono urbano hacemos una migración a la inversa. Para lograr eso, claramente, tenemos que mejorar en conectividad. En conectividad terrestre, en conectividad aérea, en conectividad marítima, y también en conectividad digital, que es esencial para dar igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Alguien que vive en Tubul, la carleta Tubul, Arauco, no tiene las mismas condiciones de conectividad que lo que puede tener alguien en Talcahuano. Y eso, claramente, hace que se produzca una migración, porque yo aquí tengo mejores condiciones que alguien en una zona rural. ¿Y cuál es el estado actual? Y esa ya es la segunda parte. Hay una tensión natural entre la autoridad en ejercicio desde el punto de vista presidencial y las nuevas autoridades. Creo que se debería haber realizado de una manera distinta el encuentro entre el actual gobierno y los gobernadores. Esta discusión de que esta oficina es mía y tú eres nueva, así que te toca una oficina más chica, la encuentro realmente lamentable. Si yo hubiese sido presidente, le había dicho tome la oficina más grande y ejerza su rol. Y le doy la bienvenida y voy a recibirlo. Al menos yo habría cruzado a la Intendencia Metropolitana, a pesar de que vamos a tener algunas diferencias con Cristóbal, a darle la bienvenida y decirle aquí haga usted lo que estime conveniente, porque la ciudadanía lo eligió. Y eso yo creo que tiene que ser un cambio de actitud. Creo que ustedes han tenido una actitud mucho más razonable, casi todos, salvo algunos que sacan algunas frases por ahí, ¿no es cierto?, más discutibles, pero han tenido una actitud muy razonable con las actuales autoridades en ejercicio del gobierno central y habría esperado una retribución de la misma altura. Sí tienen que actuar con responsabilidad, porque es muy fácil cuando uno sale electo y no tiene todas las atribuciones, decir yo no tengo esas atribuciones y que la culpa es del del lado. Yo creo que esto no es la culpa de uno o de otro, pueden seguir existiendo, a mi juicio, el delegado presidencial y el gobernador, yo ahí tengo una diferencia con Gabriel, porque hay ciertas atribuciones que a mi juicio tienen que quedar en el poder central. Todo lo que es el orden público, la fuerza pública, a mi juicio tiene que tener una sola línea y hay otras cosas que debieran absolutamente estar de parte de ustedes. Gabriel menciona el tema de la salud y el tema de la salud en Magallanes es un tema, pero yo partiría igualando el tipo de hospitales que hay a lo largo de todo Chile y que no se haga famoso el arquitecto, el ingeniero que construye unas obras preciosas y nos enorgullece, pero no son funcionales, porque todos son distintos. Si ustedes conocen el hospital de Isla Pascua, se llueve, tiene una forma de ola, unos vidrios transparentes, preciosos, pero no funciona porque se llueve y porque el sol incandila a los médicos, entonces no ven nada. Es mejor ahorrar en eso y dedicarle más recursos al tema de los oncólogos, porque yo no sé si hoy día sigue el oncólogo, porque en esa vez fue una oncóloga, no sé si sigue él o la oncóloga en Punta Arenas y si tiene las condiciones o no necesarias para cumplir su función. Mi hermano murió de cáncer y claramente, a pesar de que en Chile teníamos buena salud, no bastaba para poder atenderlo y no vamos a tener nunca, y en eso, o quizás en el futuro lo vamos a tener, pero va a ser difícil tener la última tecnología en cada una de las regiones. Por lo tanto, es muy fácil circular por Chile y decirle, yo voy a solucionar su problema de las urgencias médicas y de los especialistas, pero los que son médicos saben que un especialista necesita atender a una cantidad de pacientes importantes, necesita hacer los procedimientos y lo más probable es que si no hay habitantes suficientes, no pueda mantener la especialidad en la punta para poder atender bien a las personas. Por lo tanto, va a ser una solución, entre comillas, parche, porque no le voy a estar pudiendo dar, aunque quisiera, la solución adecuada a la persona. Lo mismo con las universidades. Yo también conozco la Universidad Arturo Bras, la conozco bien, ahí me golpearon. Tú saliste a defenderme y se agradece. Pero la universidad también tiene una responsabilidad. La universidad tiene que ser centro de desarrollo y pensamiento, no centro de adoctrinamiento ideológico. Y eso es lo que muchas veces se da en algunas regiones, donde miramos la plantilla de las universidades y digo, oye, pero aquí todos son de una línea política. No tengo ningún problema que alguien tenga una línea política, pero tiene que enseñar de manera objetiva y transversal todas las materias. Y eso es algo que yo creo que hay que abordar con responsabilidad. La ley es defectuosa, está claro, pero han ocurrido hechos en los últimos meses que acentúan los defectos. Se acaba de aprobar la ley del tema de las emergencias, la ley 21.364, del 27 de agosto del 2021. Y en el tema de las emergencias, que está en el tema de los delegados presidenciales y en el tema de los gobernadores, los dos tienen las mismas atribuciones, las mismas responsabilidades. Iguales. O sea, una cosa, una copia una de la otra, pero en la ley le dan la primacía al delegado presidencial. Bueno, yo no creo en eso. O sea, si ya se creía que había que modificar las cosas, este era el mejor ejemplo para avanzar y decir, miren, aquí el encargado del Comité de Emergencia Regional es el gobernador regional, no el delegado presidencial. Entonces, por eso les digo, a veces se dicen muchas cosas, pero cuando llega el momento práctico de votar, no se hacen. Yo no era tan partidario de que se hiciera la elección en base a esta ley. Siempre dije que esta ley tenía muchos defectos, pero se puede ir reparando cuando ya se tiene conciencia y por eso es tan importante el documento que ustedes emiten a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias hoy día en ejercicio, porque ellos sí pueden sacar adelante, así como están sacando adelante la ley corta, bueno, que le introduzcan esto, pero no que dilaten para el próximo. O sea, estamos discutiendo el voto obligatorio, el voto voluntario, estamos discutiendo muchas cosas que quizás no son tan urgentes e importantes como lo que ustedes vean, una muy buena cosa personalizada. Ojalá cada gobernador haga una reunión después de esta y convoque a sus diputados, diputadas, senadores, senadoras, a sus oficinas y les diga, mire, 30 segundos, bueno, tenemos que tener mayor autonomía de recursos, mayor presupuesto, eso también es urgente, se está debatiendo hoy día, si ustedes quieren mejorar las condiciones presupuestarias y pasar del 10%, perdón, del 25% que administra hoy día a través de fondos nacionales de desarrollo regional, pasar a más, bueno, es un buen momento ahora, de golpear la mesa y decir, nosotros queremos una ley de presupuesto distinta, que nos dé más atribuciones y más recursos. Y un desafío para mis colegas, lo planteó Gabriel, hagamos más foros como este, hagamos un foro sobre la energía renovable, hidrógeno verde, en Magallanes, hagamos un foro en Atacama, en Atacama, por el tema de la sequía, hagamos un foro en energía, por eso, bueno, hagamos un debate sectorial en la zona norte, en Tarapacá o en Arica Parinacota, sobre el tema de la inmigración, pero contéstenme la carta, se la mandé por WhatsApp a cada uno, solo me respondió Marco Enrique Ominami, me dijo, feliz, pero debatamos sectorialmente, hagamos eso, ¿qué cuesta que nos organicemos nosotros, o una universidad, digamos la universidad de Tarapacá, que lo haga? Y por último, seamos responsables en cuidar nuestra economía, si nosotros no cuidamos nuestra economía, recursos no van a haber, y si nosotros potenciamos temas populistas, como por ejemplo ahora el cuarto retiro, cuando tenemos un IFE, vamos a generar inflación, y eso nos va a dañar a todos, así que, Jasna, Gabriel, los invito a oponerse al cuarto retiro. Muchas gracias. Gracias.